Para evitar el contagio y la expansión del coronavirus, concientice el distanciamiento físico y social. El uso frecuente y obligatorio del nasubuco. Utilice para la desinfección de manos y antebrazo las soluciones jabonosas, hidroalcohólicas y cloradas. El lavado de las manos debe de ser frecuente. Haga uso de los pasos podálicos en los hogares, centros laborales, estudiantiles y comercios. Cuídese y proteja a su familia del coronavirus.